Estamos en Food for Future, en este año hemos traído varias cosas en el stand de Tecnalia. Os voy a mostrar lo que llamamos Smart Cooler. Es un proyecto que desarrollamos para una empresa de paquetería, Sendex, que necesitaba transportar muestras biológicas y mantener la cadena de frío y asegurar la no manipulación del interior del contenido de la nevera inteligente que hemos desarrollado para ellos. Es una nevera sensorizada electrónicamente, detecta si tiene contenido o no, detecta peso, detecta si se vuelca, a través de un NFC se puede acceder y la nevera nos permite abrir la tapa hacia el interior. Hay una aplicación web que registra tanto el recorrido y posicionamiento continuo como las veces que ha sido manipulada o no, quién tiene permisos. Y es importante, sobre todo en el tema alimentario, para mantener cadena de frío y asegurar no manipulaciones, controlar los permisos y controlar las rutas por donde deberían transcurrir el transporte de alimentos o bien en intralogística o bien en exterior.